El niño Dios es tan pobre, que no tiene ni punidad, tres angelitos del cielo, cabanas de compasitas, pero mira cómo vienen los peces en el río, pero mira cómo vienen porque la Dios nació. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, no volverá a cantar. La Virgen está lavando y metiendo en el romero, los angelitos cantando, que el romero floreciendo, pero mira cómo vienen los peces en el río, pero mira cómo vienen porque la Dios nació. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, porque la Dios nació. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, que el caille de plata o fina, pero mira cómo vienen los peces en el río, pero mira cómo vienen porque la Dios nació. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, porque la Dios nació. ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.